A Gennaro Regalado, director ejecutivo de GML, inversiones de seguro. Este martes, 10 de octubre, a las dos. Gennaro Regalado, número libre, ganar 50 euros con Ramón Muñoz. Y de nuevo. El otro invitado de la institución, amigo Gennaro Regalado, director ejecutivo de GML, inversiones de seguro. Un experto, profesor, que debe ser aprovechado, por ejemplo, por muchos del sector, del sector del área del seguro. Gennaro Regalado ha estado antes en este programa. Bienvenido, líder. Bien, bien, bien. ¿Cómo se está? Todo bien, líder. ¿Eh? Aquí tenemos el libro, Fili, para que me lo hagan aquí. ¿Eh? Dicionario global de seguro. Dicionario global de seguro. Todos los estudiantes en los que manejan el área aseguradora, melo ahí. Al director lo tiene ahí, yo se lo envíe. ¿Eh? Un diccionario práctico en cualquier situación. Contiene más de 2.130 términos relacionados con el negocio de los seguros. Gennaro Manuel Regalado. Profesor, ¿cómo usted se encuentra, líder? ¿Cómo usted se inspiró para la realización de este un libro? Usted quiere decir varios. Varios, ya van como tres libros que hemos escrito, el diccionario global de seguro, el manual del agente de seguro, y el otro que es el siguiente de ese diccionario, que es ya la rectificación y el aumento de más términos de seguro. Que ya incluimos ahí la ley 146-02 y la 8701 de salud. Esto tiene todos los términos, la terminología, ¿eh? El deducible del área de seguros. Declaración de salud, declaración de siniestro, declaración falsa, declaraciones del asegurado, deducible. Deducible es una suma de dinero que se establece en algunas pólizas de seguro como cantidad no inundizable por el asegurador. Explíquenos un poco sobre esto. El deducible, un ejemplo, tú tienes un seguro full que paga un millón de pesos. El deducible es el 1% de la suma asegurada, asegurado por un millón de pesos. Quiere decir, tú tienes un deducible de 10 mil pesos. Cuando tú chocas, los primeros 10 mil pesos son tuyos. Tú lo cubres y de ahí para allá lo cubre el seguro. Después de 10 mil pesos, tú lo cubre el seguro. ¿De un accidente vehicular? De una colisión, un vuelco, de cualquier accidente. El 1% de la suma asegurada. Tú leíste también la declaración de salud. Cuando se hace un seguro de vida, un seguro médico, tú tienes que hacer una declaración de salud de cómo tú te sientes, cómo tú estás. Y ahí la compañía te evalúa. Deténgámoslo ahí, señor director. Seguro vehicular, ¿eh? Pérdida, cobertura por robo. ¿De qué se trata eso, General? Mira, los seguros, los seguros te roban. Es igual. Sí. Te roban, te pagan la suma asegurada menos el deducible y la depreciación del vehículo. Sí. Es decir, el tiempo que tú lo usaste, que no te pagan el 100%. ¿Tendrá cobertura por robo parcial o total? ¿Fianza judicial y responsabilidad civil? ¿De qué se trata eso? Mira, la fianza es cuando tú chocas y hay herido, hay leccionado. Tú tienes que pagar una fianza para poder salir en libertad. Sí. Esa es la fianza. Y la responsabilidad civil es la responsabilidad que tú tienes con los daños que tú le ocasionaste al tercero. ¿Cobertura por robo parcial o total? ¿Se llama por robo del vehículo o por robo de lo que hay adentro? Bueno, también por lo que hay adentro. Puede ser parcial o total. Parcial es cuando se roban partes del vehículo, que no se lo robaron todos y total es cuando se llevan el vehículo completo. Es cierto. Bajen aquí, señor director, para que continuemos con eso ahora después de esta pregunta. Pues ya esta pregunta yo se la he realizado a varias gentes. Las plazas comerciales ponen un letrero en la plaza que dicen que no somos responsables de daños, robos o pérdidas ocasionados a tu vehículo. Hable un poco sobre eso. Mira, ellas son responsables, y más las que cobran, las que cobran por el parqueo. Todas son responsables porque eso es predio y operaciones de la misma plaza. Ya ha pasado en varias plazas donde se han robado vehículos y el propietario le ha hecho demanda y le han tenido que pagar. Es decir, ya esos anuncios no valen. No valen esos anuncios. Yo veo que hay, por ejemplo, un supermercado donde va la gente y se roban el motor. ¿Eh? Sí. ¿Cuál es la responsabilidad del establecimiento? Ellos son responsables porque tienen guardianes. ¿Hay guardianes ahí? Sí. No, los motores van allí. Cuando usted sale, el motor no está ahí. Sí, ellos son los responsables. Y hay una póliza que se llama responsable de recibir predios y operaciones. Todo lo que suceda en los predios y operaciones de esa plaza. Sí. Lo que pasa es que se hacen de la vista gorda y a veces, tú sabes, la justicia. Y imagínate un pobre motorista contra un magnate dueño de un supermercado. Entonces, el procedimiento del sometimiento, a veces la gente no lo hace porque dura mucho tiempo. No, a veces él que no tiene con qué pagar el abogado. El abogado. Y imagínate, tú dueño de un motor, ¿y cuánto cuesta el motor? Hay que pagarle más al abogado del valor del motor, de lo que tú vas a conseguir. Entonces, el dueño de la plaza o los dueños de la plaza son, tienen con qué pagar a un... Tienen su equipo de abogados que durante el proceso lo alargan dos o tres años para que la gente se desencane. ¿Y de dónde tiene el motorista para pagarle cada vez que suba el abogado? Que hay que pagarle, cada vez que suba el abogado hay que pagarle. Vamos a continuar, señor director. Entonces, el seguro de vida garantiza tu tranquilidad en el futuro. Apoyo en caso de discapacidad, inversión y ahorro. ¿Por qué un seguro de vida es una inversión y un ahorro? Mira, hay seguro de vida, de vida entera, de vida de ahorro, vida a término. Hay muchísimo, depende para lo que tú lo quieras. Hay un seguro que tú siendo, tienes una fortuna, tienes un dinero que es para pagar los impuestos sucesorales. El 30% de lo que tú dejas es del Estado. No sé si tú sabes el conocimiento de eso. Mira, yo tengo un ejemplo, 100 millones y fallezco. El 30% de su herencia, de lo que usted dejó, es del Estado. Para poderlo repartir entre mis herederos. Entonces yo hago, yo... El 70% es de los herederos. Sí, entonces es el 30% del Estado. ¿Qué yo hago? Hago un seguro por ese 30% y cuando yo fallezca, ese seguro se pagan los impuestos sucesorales. Ok. Hay un seguro que es el de ahorro. El que tú lo haces, bueno, yo me voy a asegurar por 10 millones. Cuando yo fallezca, le dejo esos 10 millones a mis hijas o a mis hijos. Sí. Tú ves, hay un seguro a término donde yo lo hago, bueno, voy a pagar 10 años de seguro y voy a durar asegurado 30. Yo pago 10 años y durar asegurado 30. Apoyo en caso de la incapacidad. Hay un seguro, dice renta por incapacidad. Entonces, yo estoy pagando el seguro, tengo un accidente y me incapacito. Entonces el seguro, me paga el seguro de vida y me da una renta por la incapacidad. Por el valor que yo dije, que me den, un ejemplo, 200 mil pesos, 100 mil pesos mensuales para yo seguir sobreviviendo. Y cuando yo fallezca, todavía estoy asegurado con el seguro de vida. Un seguro de vida de, más o menos, ¿qué le cuesta a una gente? Dependiendo la edad. Si fuma o no fuma, si bebe o no bebe. Factores, esos factores, más o menos, pero una persona, por ejemplo, promedio. Una persona promedio son, puede pagar 2.000, 3.000, 1.500, dependiendo la suma asegurada. La póliza. La suma asegurada. Tú ves. Dependiendo, por ejemplo, si yo quiero un seguro de vida. Tú quieres pagar un millón de pesos. Sí. Tú pagarías, un ejemplo, 10.000, 12.000 pesos al año. ¿Al año? Sí. Oh. Por un millón. Vamos a continuar, director, con el otro tema. ¿Eh? Ahí está, seguro de salud. El seguro de salud, bueno, tú puedes, si tú como, si tú no eres empleado, tú puedes comprar un seguro. Sí.